Si abandonáis ahora, renoceréis para siempre a la mafia que desfila la próxima etapa. Si decidís salir por esa puerta, renoceréis al rico legado del 9 y 8, Marty Walter, Mary G. Smith, Litter Walter, Big Walter, Sony Boyd, Williamson, primero y segundo, o si Freddy, Jackie Wilson, y tanto, y tanto, son diseños de la música. Si os marcháis ahora, os serviréis que se apague el aplauso de la llama del club. Y así coordenaréis a vuestros hijos a escuchar música de sintetizadores, amplio de su mano, que los naciones han perdido la cara de violencia de verdad. ¡Apuntado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!